Antes de ver esta divertida broma no olvide darle like, suscribirse, darle a la campanita y comentar desde donde nos ve. Ahora si, vamos a ver esta divertida broma. Uf, puro whisky, cargas el pelo vos, mira, sacudiste el pelo, sacudiste el pelo hombre, sacudiste el pelo. Mira, parece peluca hombre, esa charada. Amigos televidentes, que gusto de saludarles. Estamos aquí en San Juan, Austin Canco y nos venimos a hacer esta bonita broma. Pero no es pelo de verdad, este parece whisky, o parecias whisky, va que pareces muy bien. Así dices, porque en la vida real también, pero la gente se mete y no es con ellos, vamos a ver que pasamos aquí. Sacudiste el pelo, mira lo que tenes en el, sacudiste el pelo, sacudiste, sacudiste, sacudiste. Mira como lo tenes todo parado, lo tenes. ¡Wow! O sea, que la vi hombre, yo para vos te voy a pedir un saludito a la cámara, la mira con cariño, mira, eso. Sacudiste el pelo, mira lo que ves, sacudiste, a usted mira todo parado lo que ves, mira, así te lo dejaron va. Sacudiste el pelo, que tenes en el pelo, sacudiste el pelo, sacudiste, sacudiste, mira como lo tenes todo parado. Sí, bello, como que es whisky lo tenés, mirá. Sacudiste el pelo, sacudiste el pelo, sacudiste el pelo, sacudiste el pelo, mira como lo tenes, mira como lo tenes todo parado lo tenes. Sí, que así es lo dejado, sacudiste el pelo, 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 sacudiste el pelo. Tenés parado el pelo, sacudiste 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 el pelo. mira como lo cargas todo pitú lo cargas no hombre no jodas todo feo te lo estoy viendo que llevan el pelo sacudas el pelo sacudas el pelo sacudas miren como lo cargas mire mira todo parado si es que así me lo dejaron no así es así es peluca de hecho es peluca y sacudite el pelo sacudite el pelo y así me lo dejaron se acudite el pelo se acudite el pelo sacudite el pelo sacudite el pelo sacudas el pelo ese es así me lo dejaron sacudite el pelo sacudite el pelo sacudite el pelo mira como lo tenes todo parado como si tos un whisky mira oye eso es un insulto para mi oye algo tienen en el pelo sacudaselo sacudaselo miren como todo parado lo tiene ve así se lo erraron vos donde te hicieron ese corte de pelo tan pura lata vos ese día algo cambió dentro de loso Yo ahorita miro todo parado el pelo mira, este no va para el centro va, sacudase, mira lo que tiene en el pelo, sacudase, todo parado lo tiene, miren, así se lo dejaron va, no se va a enojar, señor, dale una torcita ahí para la cámara, mira mi cariño, mire ya está ahí, confiérmelo en la cámara ves, uuuh, uuuh.